Esta cita que tenemos el día de hoy con las extracciones mínimamente traumáticas, ¿no? Anteriormente llamaba extracción atraumática, ¿no? Pero lógicamente el nombre ha tenido que cambiar debido a que el nombre no corresponde, pero por una cirugía siempre es traumática, ¿no? Tengo un besito con la boca caliente, por favor. Un poco con la boca caliente. Bueno, entonces vamos primero a ver un par de videos cortos nada más sobre la forma como se produce la reabsorción del hueso. Es decir, después que se produce la extracción dentaria, miren cómo se va reduciendo paralelamente el tamaño del hueso, y esto es debido a la pérdida del hueso, ¿no? Vamos a verlo rápidamente, es un video de pocos segundos. Lo que sucede es que se pierde todo el hueso dentro de la ola y posiblemente hasta una parte del hueso basal, ¿no? Eso se produce en un término relativamente variado de años, ¿no? Que va a depender de muchos factores locales que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Porque no se trata solamente de hacer una extracción dentaria, ¿no? Al fin y al cabo todos, como buenos odontólogos, somos capaces de realizar una extracción dentaria en buenas condiciones. Gracias. A veces la reabsorción es tan severa, que el hueso, espero que el agujero mentoniano realmente llega a ser comprimido por la prótesis total, ¿no? Por la prótesis removible también, dependiendo de cuál sea el sitio donde se ha hecho la extracción, ¿no? Entonces, nuestro objetivo el día de hoy es cambiar de paradigma, ¿no? Bienvenido Willem, bienvenida Angélica, que vino primero, Sandro y Mariluz, ¿no? Es importante recordar que a nosotros nos han formado en la universidad bajo este precepto, ¿no? Que lo más importante es salvar al diente, salvar la vida del diente, ¿no? Y todo aquello que esté orientado, ¿qué tal, Sandro? Todo aquello que esté orientado a conservar el diente está bien, ¿no? Entonces, el diente hay que conservarlo hasta las últimas consecuencias. Porque de lo contrario se va a venir una reabsorción del hueso de manera inevitable, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales hay infecciones crónicas, una enfermedad periodontal avanzada, una enfermedad endodontica, ¿no? Una acción periapical de muy larga data, que a pesar del mejor esfuerzo del odontólogo que ha logrado hacer su tratamiento de endodontes, tratamiento de conductos, logra mantener el diente en su lugar, pero continúa una fístula en algún sector de la tabla vestibular que termina destruyendo de manera significativa esa tabla vestibular. Y el día que se decide hacer la extracción, pues no solamente el paciente ha perdido el diente, sino también ha perdido una parte significativa del hueso alveolar. Por eso, ¿no? Por eso que el día de hoy vamos a conversar en primer lugar en esta primera parte sobre la preservación del rebordo alveolar, ¿no? Cómo es que se produce la pérdida del hueso y lo más importante es mantener el volumen del hueso, o sea, preservar el rebordo alveolar. O sea, ya no es un factor central, ¿no? Es importante, nadie dice que deje de ser importante, ¿no? Pero ya no es tan importante conservar el diente, ¿no? El diente se quedará, se conservará en la medida en que esta pieza dentaria preserve el volumen del hueso. Y también hay otras circunstancias en las cuales se acelera el proceso de reabsorción. Y eso sucede cuando hacemos una extracción dentaria demasiado cruenta, eliminamos excesivamente, o eliminamos una pequeña o una gran parte de la tabla vestibular durante la extracción, ¿no? A veces de manera involuntaria, ¿no? Porque utilizamos un forcet, ¿no? Y para evitar que el diente se fracture, miren, tan importante que es lo que vamos a conversar el día de hoy, que utilizamos la técnica del sandwich, ¿no? Así se llama, ¿no? En donde nos permitimos nosotros aplastar ligeramente la tabla vestibular porque nuestro objetivo es prensar al diente, prender al diente y acoger al diente y luego hacerle los movimientos relatorios para extraerlo, ¿no? Y en esa presión que hacemos sobre la tabla vestibular, el simple hecho de desprender la encía en el lado vestibular va a ocasionar la pérdida invalorable del hueso, ¿no? Y de la irrigación de la tabla vestibular y posteriormente la reabsorción del delgada cortical vestibular. O a veces no hacemos la extracción dentaria y utilizamos nuestro botador, tradicional y el botador lo que hace es aplastar, ¿no? No lo vemos, pero aplasta la tabla vestibular, la destruye, la destroza, la fractura, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta hasta que finalmente pasan pocas o muchas semanas y vemos con mucha preocupación que la tabla vestibular se ha colapsado, ¿no? Después de la extracción. La creencia se ha retraído tremendamente y lo que es peor, ¿no? En nuestro día a día vemos cómo ese paciente que hicimos la extracción de ese incisivo central superior, ese incisivo lateral, por ejemplo, superior también, viene después con la esperanza que nosotros le hagamos una rehabilitación, ¿no? Lo más estética posible. ¿Y qué estética vamos a lograr si la altura de la cresta ósea es muy alta en el caso superior, ¿no? O la encía está destrozada y el paciente, no nos dimos cuenta, había tenido un biotipo de encía muy delgado. Y finalmente todo eso ha traído consigo que a veces en pocas semanas se produzca el colapso de la tabla vestibular, ¿no? O de pronto es un paciente a quien le hicimos un provisional en alguna oportunidad porque perdió un incisivo lateral. Y cuando queremos tomar la impresión definitiva para elaborar nuestra corona, nos vemos con la sorpresa que la tabla vestibular y la encía se ha retraído tremendamente, ¿no? Entonces nos ponemos, nos preocupamos porque ahora, ¿qué podemos hacer para darle un resultado estético? Quizá yo creo que algunos o muchos de ustedes tienen conocimiento de lo que es la técnica de regeneración ósea guiada, la colocación de injerto, la malla de titanio, qué sé yo. Pero eso es costoso, ¿no? Es costoso y además es laborioso y no ofrece un resultado inmediato ni tampoco existe garantía al 100% que el resultado sea satisfactorio. Entonces, ¿qué mejor que prevenir todo eso tomando en cuenta algunos criterios básicos, ¿no? Entonces, el paradigma de la odontología debería estar orientado actualmente a preservar el reborde residual, ¿no? El reborde residual es el nombre que le damos al hueso remanente después de haber realizado la extracción dentaria o después que el paciente perdió ese diente, ¿no? Y este proceso de reabsorción o de remodelación, porque la remodelación es sinónimo de reabsorción, va a traer tarde o temprano muchos problemas, ¿no? Desde el momento en que el diente se pierde, el coágulo completa el albiolo dentario, pero no lo completa totalmente, lo completa hasta determinada altura, es decir, el coágulo no va a quedar a nivel del de la encía, siempre queda a nivel de la cavidad ósea, de tal manera que después de algunas horas, simplemente el coágulo se va a retraer, ¿no? Y se va a producir en una etapa, una fase que se llama la fase de retracción del coágulo. Y después lo que va a ocurrir inmediatamente es que la encía que está en los bordes del albiolo dentario va a ocuparse, va a introducir, se va a deslizar hacia el interior de la cavidad, dando como, trayendo como consecuencia, o produciendo finalmente una pérdida del hueso, de la cresta ósea, a nivel del casi, digamos, casi el 10% de la altura total en las próximas 6 u 8 semanas, ¿no? Es decir, este hueso remodelado no es otra cosa más que un hueso que ya inició su proceso de reabsorción. Y si vemos hacia el lado derecho un reborde, lo que se llama alto y bien redondeado, según la clasificación de Atwood, nos vamos a dar cuenta que ese reborde alto y bien redondeado no es otra cosa más que un reborde que ya se reabsorbió tanto en sentido vertical como en sentido vestíbulo lingual, ¿no? Y ahí es donde empiezan nuestros problemas, no solamente abajo, sino también arriba. Y es que Atwood ya hace, ¿cuántos años será? En el año 1976, a la fecha, han transcurrido casi 50 años, ¿no? 45 años exactamente. Y lo que hizo fue estudiar, hacer un estudio en un grupo de pacientes, de sus pacientes, los pacientes de su consulta, a los cuales iban a ser sometidos a extracción dentaria, ¿no? Los dientes incisivos inferiores. En el año 76, los criterios de conservación de los dientes eran diferentes a los que existen como estándares actualmente, ¿no? De tal manera que Atwood lo que hizo en aquel entonces fue pincelar con un sulfato de bario todo el contorno del diente, el fondo del surco vestibular y una parte del labio, ¿no? Después de haber hecho la extracción, y luego le tomaba una regrafía cefalométrica. Después, una vez hecha la extracción, procedía a pincelar nuevamente el reborde alveolar que no había diente, el fondo del surco y también una parte del labio y le tomaba también una regrafía cefalométrica. Y así, iba haciendo el seguimiento durante años, ¿no? Uno de los reportes iniciales muestra un seguimiento de casi 11 años, ¿no? a sus pacientes, llegando a establecer esta clasificación que la usamos actualmente de manera modificada por Keywood, ¿no? En donde el reborde en su más alta expresión es el reborde tipo 1 llamado pre-extracción. Luego viene el reborde tipo 2 o reborde post-extracción, en donde la tabla vestibular es la primera que sufre la consecuencia debido a que al ser hueso cortical, hueso corticalizado, carece de la irrigación complementaria que viene del ligamento periodontal y la irrigación que viene de la encía vestibular es muy pobre, ¿no? Y eso trae consigo que en el caso del inferior la retracción gingival y la absorción ósea sea muy marcada, muy acentuada, incluso en ambas tablas, ¿no? Después el hueso se remodela y eso es lo que le llama el reborde alto y bien redondeado, ¿no? Es el reborde por excelencia el que todos quisiéramos tener en una prótesis completa, en una prótesis total, ¿no? Es decir, un reborde alto, voluminoso, es sumamente retentivo, ¿no? Para que la placa base, para que la prótesis total pueda tener retención y estabilidad, ¿no? Luego se reabsorbe la tabla vestibular y el reborde se convierte en un reborde tipo 4 llamado también filo de cuchillo, ¿no? Donde ya empiezan los problemas para la prótesis completa, para la prótesis removible y si queremos colocarle un implante ya tenemos muchas dificultades porque sabemos que no tenemos el espesor de hueso ni la cantidad de hueso medular suficiente. Después el reborde se achica, ¿no? Disminuye en sentido vertical porque la tabla lingual en este caso finalmente se reabsorbe y el reborde se convierte en un reborde redondeado pero bajo. Es el reborde bajo y bien redondeado de átomos, ¿no? Finalmente desaparece como hemos visto en el video, desaparece por completo el hueso alveolar y una parte también del hueso basal y el reborde se denomina o se llama reborde deprimido o reborde tipo 6, ¿no? Entonces la reabsorción del hueso es inevitable, ¿no? Cuando se produce una extracción dentaria después vamos a hablar de lo importante que es el concepto del bundle bone, ¿no? A nivel periodontal la encía provee de una irrigación complementaria a esta capa delgada de hueso vestibular, ¿no? Porque la capa de hueso vestibular tiene menos hueso medular que la tabla lingua que la tabla palatina, ¿no? La tabla palatina se reabsorbe menos porque conserva algo más o tiene algo más o mucho más de hueso medular Finalmente el hueso medular contiene vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos son los que le van a permitir al hueso remodelarse y mantenerse en su volumen inicial o parecido al volumen inicial pero la tabla vestibular primero al no tener soporte del diente y lo más importante al no tener irrigación del ligamento periodontal simplemente se va a colapsar de manera progresiva si no hacemos algo, ¿no? o si durante la extracción dentaria no tenemos el cuidado suficiente y evitamos romper esa tabla vestibular perdón, esa cortical vestibular tan delgada o introducimos nuestro botador y rompemos literalmente la parte de la cresta ósea alveolar y lo que vamos a tener es un proceso de resorción mucho más acelerado Peor aún si tenemos un criterio atávico un concepto muy antiguo, ¿no? y cogemos nuestro ¿cómo se llamaba esto? ya me he olvidado el alveolótomo la gubia y recortamos el hueso porque nos parece que está muy aguda la cresta está muy puntiaguda el reborde vestibular entonces queremos que esté redondito entonces lo que hacemos es acelerar el proceso de reabsorción y sin llegar a eso ¿no? sin llegar a la barbaridad de utilizar la gubia o alveolótomo personalmente mi agubia o alveolótomo la gubia yo ni siquiera ya la conservo la gubia yo ya la he eliminado de mi bandeja mi bandeja quirúrgica primero la puse en un depósito y después lo regalé porque realmente es contrario al espíritu o a la filosofía que tenemos actualmente para preservar el reborde alveolar ¿no? entonces inevitablemente cuando se pierde el diente básicamente se va a perder un volumen de hueso ¿no? que finalmente va a dar lugar a una retracción gingival es que a nivel gingival hablemos de la relación este diente encía ¿no? hoy día no vamos a hablar específicamente del implante pero tenemos una inserción corta con respecto al implante pero lo más importante es que existe una serie de fibras periodontales que rodean como un anillo ¿no? como un anillo al diente en la parte cervical ¿no? esa es la razón por la cual nosotros utilizamos en la práctica el movimiento rotatorio del force para romper esas fibras esas fibras periodontales esos anillos circulares esas fibras circulares que antiguamente le decían fibras tranceptales porque le hacían corte longitudinal al diente y no hacían un corte horizontal en los cortes histológicos ¿no? porque se dieron cuenta hace pocos años no más de ocho años que existía un conjunto de fibras periodontales ¿no? alrededor del diente que nunca se llegan a reparar o a recomponer después de la extracción dentaria y es más no tiene sentido que existan después de la extracción dentaria y esas fibras circulares no solamente proveen de fijación no le proveen solamente fijación al diente sino que para mantenerse en volumen suficiente contiene una cantidad significativa de vasos sanguíneos para poder mantener ese volumen de encía y a la vez de manera indirecta como se ve en la gráfica como se ve en el gráfico proveer de una irrigación suplementaria en todo caso a la cresta a la cresta ósea por eso es importante tener en cuenta que cuando se pierde una pieza dentaria es una reproducción del estudio de Atwood que yo hice en el año 1988 cuando trabajaba en el hospital de policía porque lo que hice fue pincelar con sulfato de barro de reborde acá se ve el cachito que está acá adelante en la perépica anterior es el reborde a la violar y la parte voluminosa es la apófisis genia en aquel tiempo nos preocupaba bastante el fondo de surco vestibular había esa técnica antigua que ya no ya no se utiliza que era la profundización de surco donde creíamos pues que conservaba que podíamos recuperar el fondo de surco o que la altura del hueso al violar estaba en relación o guardaba alguna relación con el con el fondo de surco cosa que no es no es cierta y no había comprobado ¿no? ahora ya no nos interesa eso porque existen los implantes ¿no? pero lo importante aquí es que se puede ver son cuatro pacientes distintos arriba un reborde y bajo bien redondeado con poco fondo de surco luego vemos arriba a la derecha un reborde y bajo bien redondeado también con un mejor fondo de surco después vemos acá abajo a la izquierda un reborde deprimido tipo 6 pero con un buen fondo de surco en la derecha el peor escenario un reborde tipo 6 también pero con un pobre fondo de surco vestibular ¿no? entonces eso es lo que sucede en etapas tardías cuando se pierde el hueso entonces Keywood lo que hizo fue adaptar el concepto de Atwood que lo describió solo para el sector anterior inferior y luego lo amplió a todos los sextantes ¿no? porque estamos hablando de sextantes sector posterosuperior sector anterior tras de maxila posterior premaxila o maxila anterior y maxila posterior del lado izquierdo y luego mandíbula posterior derecha mandíbula posterior izquierda y la mandíbula anterior entonces tenemos sextantes seis partes y lo que hizo Atwood fue describir el proceso de reabsorción del hueso de igual como Atwood el reborde tipo 1 siempre es el pre-extracción el 2 es el post-extracción y así sucesivamente hasta que el reborde termina deprimiéndose completamente ¿no? y también entonces hizo una descripción del proceso de reabsorción para cada pieza dentaria acá por ejemplo en la maxila anterior vemos como el hueso se va remodelando después de la pérdida del diente y esa remodelación significa primero una pérdida pequeña ¿no? poco significativa de la altura de la cresta porque en principio la pérdida es más de la tabla vestibular y luego se produce una reabsorción en sentido vertical y así progresivamente hasta que el reborde queda totalmente deprimido entonces lo que hizo Keywood y Howell fue adaptar la clasificación de Atwood para ese propósito quienes hacemos implantología esta es la clasificación esta es una de las clasificaciones que también se utiliza ¿no? para describir la forma en que se va a reabsorber el nervoso entonces es muy parecido a la clasificación de Atwood solamente que en lugar de ser del 1 al 6 y del 0 al 5 ¿no? básicamente esa es una diferencia principal ¿no? y también hace la adaptación para cada uno de las zonas posteriores de la maxila ¿no? es la clasificación de Lechon y Sart quizá una de las más utilizadas en implantología porque nos dice la cantidad de hueso medular y de hueso y de hueso cortical ¿no? que va a estar en función del cual va a depender finalmente la altura y el grosor del reborde y una última clasificación de la cual no vamos tampoco a detendernos ¿no? que es la clasificación de Lechon que nos describe pues la calidad del hueso es decir si el hueso es más denso es menos denso y si de una manera indirecta va a permitir mejor la inserción o la fijación primaria de los implantes dentro del hueso ¿no? y entonces tenemos algunos rebordes ¿no? vemos acá un reborde tipo 4 no es tipo 3 es un alto y bien redondeado hay que corregirlo ¿no? es un reborde alto y bien redondeado en esta zona de dentura para que vean cómo es que en algunos pacientes con clase 2 ¿no? con clase 2 PC al que ha perdido la pieza dentaria hacía 20 años el reborde lo hace en cuenta con un gran volumen ¿no? esta es una mandíbula de secada donde se ve un reborde en filo de cuchillo ¿no? esta es una mandíbula de un testapixel de A este es el museo de antropología de un trabajo de investigación que hice donde se ve una mandíbula pues con un reborde cero ¿no? un reborde deprimido ¿no? esta es una paciente que tenía una pérdida ósea severa en la maxila ¿no? y vemos su tomografía donde no había básicamente hueso ¿no? hacía 40 años que había perdido todos los dientes ¿no? y ya ni se acordaba porque había perdido los dientes decía que los dientes se le habían ido moviendo y se iban cayendo seguramente una enfermedad periodontal ¿no? acá está el tenido un paladar plano una torfia severa ¿no? y esto va a pasar esto ya no ya no es ni siquiera para conversar ¿no? entonces hay algunas situaciones en las cuales el hueso se va resolviendo más fíjense este reborde anterior superior ¿no? en donde se ha perdido se ha colapsado la tabla vestibular pero pero existe un buen biotipo de encía que preserva de alguna de alguna forma el hueso a nivel de la misma cresta alveolar ¿no? dos casos diferentes en donde la pérdida de una pieza dentaria por un tratamiento de ortodoncia fallido ¿no? hizo que se perdiera no solamente el diente sino también hubo un se produjo un colapso del hueso entonces mi papá ¿no? que en ese entonces tenía 90 años no 80 y 8 años tenía en ese entonces tan jovencito todavía el día de mañana va a cumplir 94 años ¿no? y vemos cómo es que a pesar de los años ¿no? él no ha perdido significativamente el volumen del rebordial ¿no? él no ha perdido los dientes ¿no? y aparte él es un no digo que sea chachador porque no es chachador de coca pero es una persona que ha comido desde niño las famosas habas fritas ¿no? allá en su tierra en Huánuco es una persona que tiene un gran volumen de hueso porque su capacidad masticatoria es muy elevada con respecto al promedio de personas de la ciudad ¿no? entonces si algún día perdiera estas piezas tendrán que no las ha perdido bueno si las perdió yo lo reemplacé por implantes pero encontré un volumen de hueso significativo ¿no? ahí están los dientes los remanentes radiculares ¿no? ya los conductos radiculares se habían obliterado ya no se le pudo hacer ningún tratamiento de ortodonce tuve que extraerle los dientes con mucho cuidado y colocarle implantes entonces la calidad de vida para todos no solamente para el adulto mayor sino para todos en general debe ser buscando la preservación de los dientes ¿no? para conservar por otros pacientes por ejemplo esto lo muestran en una clase de implantología todos son pacientes que han recibido tratamiento de implantes pero solamente el número 5 es paciente que es edenturo total ¿no? sin embargo al haber tenido una clase 2 ¿no? una clase 2-1 al momento de hacerle la rehabilitación y colocarle los implantes ha mantenido o ha preservado el volumen del volumen de hueso ¿no? entonces esa es la vista oclusal de este caballero ¿no? hace algunos años cuando recién le coloqué su primera prótesis ¿no? entonces hay algunas situaciones en donde se pierde ¿no? el volumen de hueso este señor por ejemplo portador de una PPR de demasiados años ¿no? y donde existe una falta de dientes en el sector posterior es un síndrome de Kelly en donde la fuerza masticatoria reposa solo en los dientes anterosuperiores ¿no? entonces cuando el paciente se quita la prótesis ¿qué ha sucedido en los últimos 20 años? todo el hueso de la zona anterior superior se ha reabsorbido de manera severa es un reborde tipo 6 un reborde totalmente deprimido a pesar que este señor cuando le tomé la fotografía tenía 54 o 55 años aproximadamente ¿no? vemos dos casos donde ya la atrofia de hueso es severa ¿no? miren este es el caso que vimos hace unos minutos y cómo se va produciendo la reabsorción con el transcurso de los años ¿no? el paciente va desarrollando una clase 3 y esto es debido a que originalmente los dientes se habrían perdido por razones infecciosas ¿no? vemos arriba al lado derecho cómo se ha perdido todo el tejido óseo se ha colapsado completamente luego de haber sido de haber sido extraídos tanto el canino como el incisivo lateral después de una infección crónica producto de una enfermedad endoperiontal ¿no? también es un caso de pérdida de hueso severo ¿no? entonces podemos ver cómo la infección va produciendo la destrucción del hueso acá un incisivo central ¿no? que tenía 4 años con la célula factor mecánico ha ocasionado que la resultante de fuerzas ya no sea individual sino la resultante de fuerzas sea colectiva y este diente que ya tenía anteriormente una pérdida de soporte óseo ¿no? se vio más afectado ¿no? de tal manera que cuando vemos la tomografía observamos que la tabla palatina se encuentra tremendamente resorbida y este diente ya no tiene no tiene futuro ¿no? una fístula pequeña en la zona vestibular en un diente con raíz corta ¿no? y bueno además tiene unos pernos sin tratamiento de endodoncia esto va camino a la pérdida y no solamente la pérdida de dientes sino la pérdida de volumen óseo ¿no? esta señorita ¿no? que tenía 29 años cuando yo la conocí hacía 19 años que él había que había perdido los dos incisivos centrales ¿no? durante su niñez producto de un accidente un golpe ¿no? cuando era niña al colega se le ocurrió hacer un puente tomando como pilar a los incisivos laterales y lógicamente el resultado fue que después de 19 años los incisivos laterales terminaron perdiéndose y también miren estaban los dientes prácticamente en el aire ¿no? una resorción severa un reborde tipo 6 ¿no? de esta manera que ya no había no solamente hueso sino había una una cavidad una depresión tremenda igual acá tenemos que hacer extracciones con mucho cuidado porque lo que queremos es mantener el hueso el mensaje en esta primera parte es que tenemos que preservar el hueso y por ello nuestras técnicas de extracción dentaria siendo la extracción dentaria lo más básico que puede tener un cirujano dentista tenemos que hacerlo de manera correcta ¿no? vemos abajo como este paciente ha perdido severamente el hueso aquí lo que se acuerda del paciente es que tuvo una infección ¿no? en esa pieza dentaria le hicieron tratamiento de endo-oncia hicieron lo imposible por salvar el diente y finalmente se perdió pero miren como se ha colapsado la tabla vestibular y la vista cruzada muestra una severa pérdida de hueso en este caso ha habido una fractura ¿no? de la pieza 1-1 miren se ha fracturado el diente en la zona vestibular y si ustedes ven al detalle ya no existe tabla vestibular ya no existe tabla vestibular entonces eso es consecuencia ya no es culpa nosotros es consecuencia del tratamiento de la falta de tratamiento de ningún tratamiento adecuado en su oportunidad ¿no? aquí lo único que cabe es la extracción dentaria para el momento de hacer la extracción fíjense en el lado derecho este es un diente que está en condiciones adecuadas ¿no? en el lado derecho sin embargo la tabla vestibular es muy delgada entonces tenemos que tener bastante cuidado al momento de hacer la extracción este caballero perdió sus dos dientes ¿no? debido a un accidente ¿no? un golpe un asalto creo que fue entonces la modificación ósea es un proceso fisiológico y de adaptación es algo inevitable nosotros no podemos evitarlo sin embargo tenemos que tener cuidado durante la extracción dentaria vamos a ver lo que sucede en un víctulo total ¿no? cuando la persona pierde los dientes ¿no? este es un señor que viene cada cierto tiempo a renovarse su prótesis total ¿no? sin prótesis se ve que el ¿cómo se llama? que hay un se nota se marca muchísimo más el sur con la sogenía no aumenta la edad ¿no? fíjense a la izquierda con prótesis a la derecha sin prótesis ¿no? entonces el tratamiento de prótesis aunque parezca mentira a veces puede acelerar también el proceso de reabsorción que es un tema aparte de lo que estamos conversando debido a que los dientes están colocados fuera de la arcada dentaria para tratar de darle el overbite ¿no? el overbite adecuado el resalte anterior para que el paciente pueda tener una sonrisa adecuada para que tenga soporte labial y los dientes al estar en una ubicación fuera de la arcada dentaria lo que van a hacer es aumentar el brazo de palanca y van a crear fuerzas laterales que van a conducir finalmente a la pérdida del hueso ¿no? entonces nuestra prótesis total debe devolverle acá no quiere reírse está conversando pero debe de ahí está esta sonriente debe se le debe devolver ¿no? se le debe devolver el soporte y la estabilidad adecuada con esta prótesis total ¿no? y en casos en los cuales ya el hueso ya es extremadamente pequeño optar por la colocación de implantes que no es tampoco el tema pero vean lo que sucede después esta paciente ha tenido una pérdida de dientes durante muchos muchos años ¿no? entonces el reborde es pequeño en una clase de tres esqueletales una morbida cruzada bilateral y todo ello es consecuencia pues de la pérdida de los dientes con problemas infecciosos crónicos y otros problemas locales ¿no? y en cambio esta señora a pesar de que tiene muchos años no me acuerdo si tenía más de 15 años usando prótesis total superior ha preservado la relación la relación antero-posterior ¿no? y porque seguramente y bueno ella tenía una pequeña producción superior cuando era más joven y ella decía que era dientoncita ¿no? no es que los dientes eran grandes sino que había una producción superior entonces todo ello ha jugado a favor de la paciente de tal forma que la reabsorción la ha dejado en clase 1 ¿no? este es el tratamiento que se le dio como puede haber sido otro también ¿no? entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta en otros casos miren una reabsorción extrema ¿no? ha llevado ha traído consigo que prácticamente no exista premaxila o sea el hueso maxilar en la zona antero superior ¿no? la desesperación de esta señora por hacer porque le hagan algo ¿no? y esto ha sido por una obsecuencia ¿no? es decir por una falta de cuidado por las extraciones prematuras ¿no? todavía existe en nuestro país esa costumbre que cuando los muchachos o las señoritas cumplen 15 años van donde el dentista y les trae todos los dientes y le ponen una protesía total eso no es descabellado eso todavía ocurre en muchas partes no algunas sino en muchas partes del Perú ¿no? rebordes sumamente pequeños sumamente atróficos ¿no? entonces los años van transcurriendo y lo que nosotros tenemos que hacer es tener la precaución tenemos que ponernos con una y mirar nuestra bola de cristal si cabe la la palabra y ver qué cosa es lo que va a ocurrir en el futuro con ese rebord de olor ¿no? hay cosas que no nosotros no podemos prever lo que va a suceder en el futuro pero tenemos que tomar las precauciones necesarias para que ello ocurra ¿no? acá estoy con mi hijito cuando tenía un poco menos de un año y esto hace menos de un mes cuando hizo la primera comunión entonces este es un primer tema ¿no? es un primer tema sobre las implicancias o sobre la importancia ¿no? la importancia de la preservación del hueso del hueso al dolar ¿no?